Vivir en el planeta Marte sigue siendo un sueño. Está muy lejos y además no tiene lo que más necesitamos, el oxígeno. Habría que producirlo en el mismo planeta, algo que acaba de lograr la NASA, la Agencia Espacial de Estados Unidos. A bordo del rover Perseverance, que actualmente está investigando el planeta rojo, el experimento con el nombre de MOXIE ha resultado ser un éxito. Esta es la explicación científica. El proceso que aplica MOXIE se llama electrólisis de óxido sólido. La electrólisis significa separar los elementos con electricidad. El dióxido de carbono conforma el 95% de la atmósfera de Marte, un inmenso recurso natural. Aquí vemos a MOXIE a la hora de su montaje. Su tamaño asemeja a una batería del auto. Pudo producir 5 gramos de oxígeno en el primer experimento, una cantidad que permitiría a un astronauta respirar unos 10 minutos. Pero no solamente los humanos necesitan oxígeno. El oxígeno se necesita principalmente para que el cohete que devuelva a los astronautas a la Tierra pueda respirar. El combustible de los cohetes necesita oxígeno para arder y necesita una gran cantidad. Así que las próximas generaciones de MOXIE deberán ser mayores y rendir más para que el viaje a Marte no se convierta en un trayecto sin retorno.